Me costó, pero poco a poco se van dando cosas y la gente, por ejemplo, cuando hablan de... Hay un peruano acá que baila, todos los chicos de Miami saben que se trata de mí, porque no hay otro peruano allá. Que a mí me conozcan y sepan de dónde soy, que la gente sepa que soy peruano, es algo que para mí es bonito, porque estoy representando igual a mi país. Cuéntale a todo el público qué. Patricio Quiñones, ex guerrero, saltó a la fama al convertirse en novio de una de las mujeres más deseadas. Milet Figueroa es bailarín profesional y ahora anda brillando con luz propia, lejos de su tierra, en Miami, Estados Unidos. Mucho tiempo afuera, extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos y también a mi barrio. El barrio de toda tu vida, ¿qué te recuerda esto de todo tu tiempo acá en Perú? A la punta de toda mi vida es un sitio donde yo crecí, el deporte, la playa, los amigos, la familia. Es como todo lo que a mí me formó para poder estar encaminado y enrumbado en lo que yo quiero hacer hoy, ¿no? Y allá solo, lejos del calor de la familia, ¿cómo la estás pasando? Es difícil, de hecho, estar lejos de la familia es complicado, pero tienes que balancear, ¿no? Porque por un lado están tus metas, tus objetivos personales, y por otro lado está la familia, que verlos a ellos orgullosos de lo que tú logras, te conecta otra vez, ¿no? Y claro, ellos son su verdadero motor y motivo para salir adelante, los suyos, su familia. En un inicio ellos eran los que me impulsaron a irme, porque da miedo, ¿no? Da miedo dar un salto a otro país, radicar solo, irte solo y como decir, ya, vamos a ver. Pero ellos fueron los que como que estaban atrás y nada, de verdad que ellos están contentos de todo lo que me está pasando. Con un nombre ya ganado por acá, lejos de casa, caballero nomás, tocó empezar de cero y tocar muchas puertas. Bueno, yo tenía ya cuatro a cinco años yendo y viniendo, y me iba, entrenaba allá, tomaba clases, volvía. Me costó, pero poco a poco se van dando cosas y la gente, por ejemplo, cuando hablan de... Hay un peruano acá que baila, todos los chicos de Miami saben que se trata de mí, porque no hay otro peruano allá. Que a mí me conozcan y sepan de dónde soy, que la gente sepa que soy peruano, es algo que para mí es bonito, porque estoy representando igual a mi país, ¿no? Cuéntale a todo el público, ¿qué estás haciendo en Estados Unidos? Enseño en cuatro academias de baile allá, en todo Miami, o sea, en diferentes zonas. Hice ballroom, el baile de salón un año allá también. Siento que me va bien, he hecho el videoclip ahora con Nicky Jan, si yo estoy, Angón y Ñejo. He bailado allá con Nacho, hice unos premios que también hice Nicky Jan, Wisinian Delsich. Esta experiencia le sirvió para hoy ser un Patricio Quiñones más renovado y con mayor madurez. Yo veo las cosas de otra manera, yo era demasiado emocional y tomaba las cosas muy emocionales, me tomaba las cosas muy personales, si alguien hablaba de mí en la televisión me afectaba mucho. Ahora te lo juro que eso ha cambiado bastante. ¿Cómo prefieres tú que la gente te recuerde? ¿Como Pato Quiñones el ex D o como Pato Quiñones el peruano que está triunfando o que busca triunfar en el exterior? Te lo digo de todo corazón, es algo que me tiene sin cuidado, eso depende de la gente que me quiera recordar. Como te digo, a quien le guste mi trabajo, a quien le guste lo que hago, se lo agradezco de corazón y muchísimas gracias. Y a quien me recuerde por el otro o por mis experiencias pasadas, uno no puede meterse en la cabeza de la gente y intentar cambiar o que piense como uno. ¿Te arrepientes de algo de tu pasado? Nada, nada de verdad. Lo único que tal vez podría decir, que no es que me arrepienta, creo que pude haber hecho lo que estoy haciendo antes. Bueno, estás trabajando a full. ¿Hay tiempo para el amor? ¿Te has vuelto a enamorar? No le he dado tanto tiempo, de verdad. Allá las cosas son muy complicadas en ese sentido, si es que tú estás empezando. Creo que meterte con alguien te podría hasta atrasar cuando tú estás empezando una nueva vida. Pero bueno, cuando se dé el tiempo y cuando las cosas se den, como te digo, yo tampoco me voy a cerrar. Alejado de las pantallas, enfocado en brillar solo con su talento, descarta un pronto regreso. ¿Te gustaría regresarle a la televisión peruana? No, no, no. Fue una etapa de mi vida, pero fue una etapa muy complicada. Y a veces la gente me hacía comentarios o cosas, como si yo hubiese decidido estar con ella, y yo le dije, mira, vamos a estar juntos y esto va a pasar. No, o sea, no es como que yo decidí que las cosas pasen, las cosas se dan, suceden. Yo perdí el 60% de la audición por estrés, pero mi experiencia no fue tan bonita al inicio. Luego, cuando yo pude hacer, por ejemplo, que hice lo de divas, que ya entraba por lo que yo hacía, fue mucho más llevadero, pero agradezco, agradezco todo lo que me enseñó la tele. ¿Qué le dirías a ese pato de hace dos años? Le diría, lo logrado. O sea, todo el miedo que teníamos, toda la incertidumbre de esas malas noches, los nervios, los sueños, se lograron. Cada vez que estoy allá, siento que hice una buena decisión.